¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy chicos y chicas es increíble. Hoy vais a saber todo lo que ha pasado en la noche de ayer, que fue la mejor noche de mi vida jugando a Counter-Strike GO. He batido récords personales que nunca pensaba que iba a conseguir y estoy muy, muy contento de que veáis este vídeo. Así que espero máximo apoyo y vamos a ver lo que ha pasado en la mejor noche de mi vida jugando a CS GO. ¡Let's go! Vamos a ello, os tengo que contar todo lo que pasó antes de que veáis el vídeo final, ¿vale? Que lo veréis, como digo, en unos minutos. Como sabéis, yo juego Faceit, que es una plataforma externa donde hay mejores servidores, también no juegan hackers, por lo tanto ahí suelo jugar todos los días para mejorar. Y necesitaba 10 victorias, porque yo pago el Premium y si consigo 60 victorias me dan dinero de la página. Y tenía chicos y chicas para conseguir 10 victorias 30 horas. Así que me puse manos a la obra, jugué unas cuantas partidas y de repente pasó lo que estáis viendo en pantalla. ¡Gané 9 partidas seguidas! En la vida me había pasado esto en Faceit, gané 9 partidas seguidas y lo más importante, que esto nunca lo había hecho, había ganado cada mapa competitivo. Están ahí los 7 mapas de este juego y he ganado los 7 mapas seguidos. Decidme en los comentarios si alguna vez habéis conseguido esto. Yo en la vida, y la verdad es que no sé, estoy súper feliz de haber conseguido ese reto, que muchas veces lo había pensado, pero nunca me lo había propuesto y de la nada salió. Así que chicos, un récord personal conseguido. Decidme como digo en los comentarios, ¿cómo parece? Y de hecho, tengo otra cosa que quiero enseñaros, y es un bunny hop que me salió mirando al chat. Que, bueno, yo estaba mirando al chat y de repente empecé a hacer bunny hop y salió esto. Es más calado. ¡Qué mala suerte, tío! Sí, tío, qué pena. Era la ronda. ¿Entranme? Así que chicos y chicas, como habéis visto, yo cuando me salieron 6 saltos seguidos, que creo que ha sido mi récord, entre comillas, no sabía qué decir. De hecho, quería saltar una vez más para piquear y a ver si podía conseguir matar a uno, pero justo me paré una lástima. Y chicos, la partida que vais a ver ahora, ya con esto, para mí, es una noche épica, ¿vale? Lo que va a pasar ahora no tiene nada que ver, pero podría ser la décima victoria. Así que ahora mismo vais a ver la última partida que jugué en esa noche. Fueron un total de más de 8 horas de streaming seguidos en Twitch. Como siempre, os voy a dejar mi enlace del canal de Twitch en la descripción por si queréis verme jugar juego todos los días, a todas horas. Así que chicos y chicas, espero que disfruten muchísimo de la partida, pase lo que pase, porque es una partida increíble. ¿Está en Pato Insight o dónde? Cuatro. 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 Buena Black, tío. Buena Black, tío. Buena Black, tío. Oh, está ahí, está ahí, tío. 6HP, 6HP. 6HP, 6HP. Highway and 4th lift. Nooo, tío. Uy, 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 uy. Me ha liado un poquillo, en verdad. Ah, que pena, tío. Uno entrando ya media. Vente. Pato. Coi, coi. Pato tiene 2 EVs main. 2 main. 3 main. Crece real de solo. Lucky Charm de chocolate. ¿Qué? Tengo que estar medido. Vente, vente. Va. Vente. Bomb. Oh. Voy. ¿Dónde era? Buah. Es que este ángulo no tengo ni puta idea de pillarlo, pato. Vamos, Matías, lo que este sin y bla. Mmm. Chavales, no culpemos ahora a los fallos que es muy tarde. Es tardísimo. Es tardísimo ahora. Necesito ayuda, pato. What? Te miro a la derecha, a tu a la izquierda, ok? Ah, pasa, pasa. Otro. Si. A ver, a ver. Pues viene otro. Vente por la zona de bench. Está yendo, está yendo. Uh. Nice. ¿Ves? Así se defiende medio. Bueno, tocao. Eh... Coge los WP, coge los WP. Crono, detrás, 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 detrás. Por tu... No, 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 no. Qué dolor. Pero ¿por qué? Tengo uno busseado, pato. Y me han humeado. No puedo mirar en medio. Que gusto. Han abierto puertas. Vale, voy yo, voy yo, pato. Tú eso. Y yo esto, ¿vale? Vale. Buah, tío, pero no sé qué hacer. Va, ya está dentro, ya está dentro. Con la bomba me piquea el no, tal. ¿Voyes meter uno en medio? Yo no tengo. Un Malflane eres tú. Vale, vas a jugar dos medios. Malflane tú y yo, pato. Tú, ah. ¿O me subís a mí? Que voy con el MP9. Sí, me subí. Voy con el MP9. No. Te he busteo, pato. Te he busteo, ¿vale? ¿Qué? Linus en la línea. Ahí están los dos ahí, sí. Están la línea de start. Talvez van ahí. . . . . . . La parece humo que hacen esta gente es muy mala, eh. Lo hacen como súper cerca y es muy fácil pillarles. Bueno, te estaba buceándole entonces. Malísimo soy, tío. Te hemos ganado con bots. Uno bench, Pato, uno bench. Crono, te quedas ahí. Chavales, tres o cuatro ronditas, no pedimos más. Somos gente humilde, luego le reventamos. ¡Oh, hijo de p***! Vale, uno main, uno starline y uno tóxico, ¿vale? Son los tres. Uno main, uno starline y uno tóxico, combi. La bomba la tenéis en bench. Otro más, otro más. Ese no era, Crono. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Vuelísima, Crono. Coge la vp, coge la vp, que es lo importante. Lo veo un cagado, tú. Bueno, bueno. Sin 3. He echado 2db. Me tiraron el mucca acá. No, tío, no lo he visto. Joder, mancha. Produce a B. Es lento, Crono. Vale, lento. No tacones en ningún momento. No hay nada. No hay nada, tío. Está en el medio. Es quickie, por ejemplo. Es quickie. Ven para acá. Un boost, un boost. Ok, voy a ayudarte. Espere. Una quickie. Buena. Buena. Una main. Buena. La última es quickie. Ah, la puta puta puta. O la lado. Su lado. Buen trabajo. 5 rounds y podemos hacerlo. Dejadme solo ver. Dejadme solo ver. Crono, vete, vete, vete. Dejadme solo ver. Venga, 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 venga. La trilladora humana, chaval. ¿Dónde? Arriba. Buena. Entran, entrenan. Ya va, chicos. Estoy bien. Me ponemos del límite a jugar hasta las 10 de la mañana, ¿vale? Si pasa de las 10 de la mañana ya no jugamos más. El límite es de esta partida que la estamos palmando. Estos no se palman cojones. 2 CT, 2 CT. 1 7. Buena. Uno se asoma, nada. Por detrás, chicos. Behind. Only one, behind. The guy from behind is alive. Vete, Pato. Vete a CT. Eso es. Tu ya es, Pato. Nooo. Nooo. Con fuerza, eh. Con fuerza, chavales. Buenísima. Buena. Go to A, go to A, go to A. Ahí. You can take Kalil. It's on the floor. Ya está, chicos. Volvemos. Porque nosotros somos unos luchadores. No nos rendimos ante las adversidades. Como Oliver y Benji. Vamos a coger control, ¿vale? Que no nos rushe. Esta peña nos va a rushear pero a saquisimo, ¿vale? Vamos a coger el 1B, medio, uno squeaky y Jomaine, ¿vale? Vale. Voy a darme un momentito. Ojo, medio, medio, medio. Pero no, pero no medio. People mid, people mid. En NVK. NVK. Ahí, donde está el molo. Ya está, buena. Eh... Malflame, tienes M4 en... En... En 4L, ¿vale? Creo que va mal el humo, pero no. Eh... ¿Me busseras? ¿Could you buss me? Yo voy a ver si se la pego en medio. Creo que sacos. Puede ser sacos o blanca, eh. Vale. Tiro mol y sacos, ¿vale? ¿They're rushing B? ¿Are they rushing B? Vale. Vámonos, vámonos. Vete de ahí, vete de ahí. Coy. La voy a plantar para el coche, ¿vale? Vale. Hay uno, otro, otro. One... One for lift. One for lift. Be careful. Oh, tiene AK. El último tiene AK. Last one with AK. Good job. Valeísima, vámonos. Crono, si quieres te flasheo para matar al de Whitebox. ¿Lo haces? ¿O lo hacéis los dos? Hostia puta. Entramos, ¿no? Espera, te flasheo Crono, espera. Bueno, flasheo. Flasheo a la izquierda. Entrao ya, bro. Sí, sí, el Jeff está adentro. Vale. Pues tengo que entrar ya, chicos. Buena, Cronozo. Un coche creo, Crono, ahí. Good job. Podemos hacerlo, ¿sí? Ahora está agafando, Blas. Vale, estoy dándole ánimos. Está grande. ¿Una mid? Mid. Fist Whitebox. Nice. Nice. Good job. Un meo arriba. Planta la Crono para cheques, ¿vale? Cuidado. Deja tirar esa piña. Creo que va a usar el humo, eh, Blas. Ahí, ahí. Ahí va el cerdito. Atrás. Cuidado, tóxico. Joder, tú. La Bima de B, hijos de perra. ¿Dónde vais? Go. Vale, vamos. Go, 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 go. No voy a entrar porque yo como metía en piña. Cuidado. 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 Vale. Un más. Heaven. Nice. Gustav, ¿puedes tomar? Nice. Sí, no. Se ve, me lo metí en Pug de la primera. Es un bonus, o... Se ve, me lo metí en Pug de la primera vez. Ubre B, más Plane. ¿Me busteas? Busteame. Uff. Me la voy a hacer con Deagle, eh. Han roto Bench, eh. Han roto Bench, cuidao. Mid dead. Mira debajo, Blas. Eh, yo estoy ya, no. Está ahí en blanca, está en blanca. Vale, perdón. Te miro Quad y... Vale, One Quad. ¿Cuánto Quad? ¿Seguro? Sí, vale. Pero, mátalo. Ah, no, que no estás ahí, disculpa. Uno es Fort Leaf. Fort Leaf. Fort Leaf, Fort Leaf. Fort Leaf. Nice. Creo no tener que plantar, loco. Ah, ya está ahí. Good job. Eh, Raspy, ahí va. Me voy a meter una Flash en medio, por lo menos, para... Nice. Smoke in heaven. Muy tarde. Sí. No te voy a dar cuenta. Planté cuatro checkers. No tenemos que estar tantos en sight. Que... Salte, salte tú, maflame, salte tú. Me voy a matar. Ay, mierda. Unos Klo, suena. Unos Klo, suena. Unos Klo. Elos Klo, ¿no? ¿Quieres AWP? ¿Quieres AWP bla? Eh, yo tengo pato, yo tengo pato eh. Venga chicos, esto es la remontada, pa 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 pa. Tengo el buen spawn tio, es que cuando tengo el buen spawn hay que aprovechar. Está bien, está bien. Espera, espera, espera. No voy, no voy. Venga rápido, venga rápido ahora. Bueno, ya pues ya. Vamos, vamos, vamos. La rotación más rápida de nuestra vida chaval. Estoy humeando ya. Mira, ¿qué? ¿Puedes plantar para main? No puedo. Eh, uno de tres, ¿eh? Dios, qué lagazo me está dando esto, tú. ¿Fortleaf todavía está vivo? ¡Viene, viene mi plane! ¡Mierda! ¿Claro? ¿Fortleaf. Voy a poner eso ya? ¿Uno en el carro? A la izquierda, en el carro. ¡Esta subta ya eh! Ahí ahí ahí. ¡Esta subta ya! ¡Esta subta ya! ¡Qué asustador! ¡Qué asustador! ¡Has visto la pipa! ¡Vamos! ¡Goal! Están en medio, dos atrás, dos atrás Un carro, un carro Medio, 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 dice Todo tu es loco ¡Noooo! DT, DT, está bien Ahí va No tienen dinero, chavales No tienen dinero Esto ya es reventarles Y poquito a poco, Pato Voy a hacer la guarda del humo, ¿ok? De nuevo Déjame, déjame en el lado izquierdo No me... ¿Pero qué coño? ¿Quién lo ha tirado eso? No sé, el guiri Oh dios Si, espérate, espérate Ahora, ya Meto a piña ahí, adelantado, ¿vale? Sandbags, sandbags Entrale ya con un par de huevos, chicos Tenéis uno en rojas Buena, Pato Uno más, uno más site, uno más site, eh Buena Venga, plátala Bien, 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 estáis todos Vale, cerca, cerca, cerca Buena, Pato Highway, 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 highway Bien, Crono Cuidado, cuidado, estáis bien, estáis bien, Crono, estáis bien Ojo, Bruno No estaba tan bien ¿Qué ha pasado? Te ha expandido el puto fuego No Vale, vale, jugarle, jugarle, jugarle Eso es, eso es, eso es Ah, matarle, ya, te dije matarle Venga, va Vamos, vamos, caño Ahora vamos a Russey, ¿ok? Vámonos, chavales A flame Venga, va, 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 va No puse a nadie Eh... Arriba, arriba Otro paso, otro paso del caché One, eh, highway Fortleaf, fortleaf Fortleaf Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, no tenemos One white box Vale Eh... Busteame Nice One white box White box Gobi, gobi, gobi Diría que no hay nadie ahí Bueno, black Había otro más en white box, eh F**k One on side Nice Only one left It's not done, it's not done Focus Vale, mira a la derecha, por si acaso GG We told you, ten in a row Bien partida seguida, tío, no me lo he incluido Que p**ta remontada del averno, es que lo valemos Épico, esto ha sido de épico Joder tío Y yo, chicos y chicas, vamos a celebrarlo Tenía 30 horas para llegar a las 60 victorias Pues, chicos Como veis aquí ¡Ya he llegado! 60 victorias, 12.500 puntos Dios, chaval He conseguido A ver, espérate, son las 5 Vale, vamos a suponer que son las 5 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 10 horas, 10 victorias A tomar por culo ¡Gol! 12 12 13 13 17 15 15 ask